Te pasaron tantas cosas antes de querer parar, parar, parar Te perdiste en otras vidas y al final me encontraste sin buscar Todo por casualidad Hoy aceptas tu pasado, porque él te enseñó a amar, amar, amar Tu mejor futuro de su mano va, él te escucha sin juzgar Hay mil historias que vivir y contar tú, que sabías lo que era Vivir entre las tinieblas, pudiste ver a tiempo el humo que daba la hoguera Tú entendías su quimera, y él intentaba ser el hombre que todo el mundo quisiera Te pasaron tantas cosas que nadie oyó jamás, jamás, jamás Él comparte su destino sin dudar, ahora es más fácil respirar, cada vez un poco más Y así van cerrando las heridas Aunque a veces es cosa, 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 pesa más el porvenir que lo que pudisteis vivir Tanto amor, no hay Dios que no pueda dividir Tú sabías lo que era, vivir entre las tinieblas, pudiste ver al tiempo el humo que daba la hoguera Tú entendías su quimera, y él intentaba ser el hombre que todo el mundo quisiera Hoy no existe ya la duda, y es que las manos se han cansado de ser mudas Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Otra vez, y por el mismo camino de ayer Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir Él es tanto para ti, que de ilusión ya no puedes vivir, si ahora tienes que huir